Hola, soy Mauricio Flores y en este video les voy a decir por qué la Procuraduría emitió un concepto donde dice que los propietarios de los vehículos no tienen por qué responder por las infracciones de fotodetecciones que cometan los conductores y por qué se viene otra sentencia de la Corte Constitucional con respecto al tema de las fotomultas. Antes de empezar este video, dejo mi WhatsApp en la descripción. No atiendo llamadas y les respondo por allá el otro día. También les invito a que se unan a mi grupo de Telegram que les dejo en la descripción de este video y que por favor compartan este video porque me hackearon varias cuentas de Facebook. Una de esas cuentas de Facebook tenía más de 100 mil seguidores y entonces yo lo que decía lo escuchaba todo el país. Ahora ya digo noticias súper importantes y lastimosamente nadie se entera porque me hackearon esas cuentas. Entonces para eso les invito a que unan a Telegram para que no perdamos el contacto y también a mi canal de YouTube, Mauricio Flores, para que ahí pues también puedan difundir los videos que yo estoy sacando. Bueno, esto es muy importante y yo estoy seguro que voy a ser el primero en Colombia que voy a mencionar o voy a hablar tan profundamente de este tema que es tan importante. Les voy a decir por dónde empieza toda esta novela. Esto empieza, bueno, pues con las fotodetecciones obviamente, pero con una de las primeras leyes que empezó a regular las fotodetecciones, que era la ley 1843 del año 2017. Porque antes de la ley 1843 del año 2017 realmente no había una regulación específica en el tema específicamente de las fotodetecciones. Habían algunas normas en el Código Nacional de Tránsito, algunos conceptos del ministerio, o sea, algunas normitas por ahí regadas, pero la norma que ya sale para regular específicamente el tema de las fotomultas de las fotodetección es la ley 1843 del año 2017. Pero resulta que, bueno, y también antes de eso, inclusive estaba la sentencia C530 del año 2003, que era una sentencia muy importante que establecía que debían identificar plenamente quién iba manejando el vehículo antes de sancionar al propietario del vehículo y que solamente podía sancionar al propietario siempre y cuando primero se le hubiera notificado y segundo, pues que hubieran indicios de que él hubiera tenido algo que ver con la infracción. Sentencia C530 del año 2003. Entonces sale la ley 1843 del año 2017 y en esa ley, en el artículo 8, parágrafo 1, establecía que los propietarios de los vehículos iban a ser solidariamente responsables por las infracciones cometidas por los que conducían los vehículos, ¿cierto? en el tema de las fotodetecciones. Entonces Héctor Mantilla, es alcalde de Florida Blanca, demanda esa norma y con esa demanda la gana demandando ese artículo, ese parágrafo del artículo 8, del parágrafo 1 de la ley 1843 del 2017, y sale la sentencia C038 del año 2020, en donde en esa sentencia la Corte Constitucional reafirma lo que ya había dicho mediante la sentencia C530 del año 2003, que debían identificar plenamente al infractor. Entonces, algunos organismos de tránsito, digamos, inclusive sacaron hasta comunicados de prensa diciendo que ellos iban a seguir igual como estaban, o sea, que iban a seguir notificando a quien era el propietario y ya, que no les importaba. Prácticamente desafiaron a la corte y le dijeron, de mal a lo que ustedes digan, vamos a seguir haciendo lo que nos da la gana, vamos a seguir robándole la plata a la gente y le salió el tilo por la culata porque, oh sorpresa, para los organismos de tránsito, la Superintendencia de Puerto y Transporte y la Procuraduría empezaron a sancionar a varios organismos de tránsito, a varias ciudades, entre ellas está Bogotá, está Barranquilla, está Yotocó, está, inclusive creo que la de Cali también la sancionaron, empezaron a investigar a Medellín y otras ciudades, hasta Bello incluso, recuerdo, porque no estaban acatando la sentencia C-038 del año 2020, entonces cuando vieron los organismos de tránsito que la cosa iba en serio, ahí sí que lo que pasó, que muchas fotodetecciones que no tenían resolución sancionatoria, o sea, a usted cuando le hacen una fotodetección o un comparendo incluso por guarda de tránsito, eso es una investigación, eso no es una sanción. Entonces a usted, claro, como propietario sí le puede llegar la fotodetección, pero eso no implica que usted automáticamente sea culpable, no, a usted le puede llegar, pero una cosa es que le notifiquen la infracción y otra cosa que lo declaren culpable y lo condenan a pagar una multa. Entonces, claro, si ellos podían seguir mandando, digamos, las fotodetecciones, pero ellos ya lo que no podían era sancionar o declarar culpable mediante resolución sancionatoria a el propietario del vehículo hasta que no identificaran plenamente que le había sido el infractor. Entonces empezó a pasar un año después de esa sentencia y tuvieron que dejar caducar un montón de fotodetecciones, que es caducidad, que pase un año después de que hayan hecho el comparendo sin que hayan hecho resolución sancionatoria. O sea, esa cantidad de fotodetecciones que habían hecho posterior a la sentencia C038-2020 no pudieron hacer una audiencia en el tránsito donde declararan a la persona culpable porque no tenían forma de identificar plenamente al infractor y entonces empezaron a caducarles o a vencérseles, según artículo 11 de la ley 1843-2017, un montón de fotodetecciones que ya cumplieron un año y que no lograron demostrar quién era el infractor. O sea, las tuvieron que dar de baja, las tuvieron que borrar. Entonces, en ese tema están empezando a perder mucho dinero. Se hizo lobby, incluso más o menos ya, no sé si pueda decir por acá el nombre de la persona, bueno, mejor no, porque maten problemas, de los que hicieron lobby para que en el Congreso hicieran otra ley para revivir la solidaridad. Es decir, ya la Corte Constitucional mediante sentencia C038 del año 2020 había dicho no, ustedes no pueden hacer solidariamente responsables al propietario y al conductor. Entonces, hicieron una ley nueva para revivir la solidaridad y sacan la ley 2161 del año 2021, especialmente el artículo 10, que revivía la solidaridad en multas de tránsito, en infracciones de tránsito, perdón, en fotodetecciones sobre todo, y establecía que los propietarios de los vehículos serían, digamos, responsables, inclusive cambiar un poquito la palabra, que no solidariamente responsables, sino que tendrán que velar porque sus vehículos anden con SOA, técnico-mecánica, que no anden en pico y placa, que no pasen una cebra y que no anden en acceso a velocidad. Eran cinco infracciones específicamente. Y en caso de que se cometieran esas infracciones, serían, digamos, sancionados con una multa, ¿cierto? Con una multa de tantos salarios mínimos. O sea, están reviviendo realmente la solidaridad. O sea, están haciendo, tumbando lo que la Corte había dicho. Yo en otros videos dije, eso lo demandan y eso se cae. Casi que dicho y hecho, no es porque yo sea profeta y no que realmente es muy obvio. O sea, es decir, ya habían dos sentencias, la C530 de 2003, la C038 de 2020, y de hecho otras parecidas como la C089 de 2011, la C094 de 2021, la C051 de 2016, la C980 de 2010. Pues que hablaban sobre eso precisamente. Yo dije, ya está con tantas sentencias en ese sentido. Muy fácilmente esa norma la tumban. Pero en el caso, en este caso, mientras habían revivido, digamos, esa ley 2161 del año 2021, muchos organismos de tránsito dijeron, no, todas las infracciones a partir del 26 de noviembre del año 2021 en adelante las vamos a seguir sancionando solidariamente. No importa que no logremos comprobar si usted fue el infractor o no fue el infractor, ya con esa ley 2161 del 2021, artículo 10, tenemos las herramientas jurídicas para sancionar a usted como propietario del vehículo, porque eso lo dice la ley, que usted por ser el propietario del vehículo es responsable, digamos, de este tema de, pues sí, de las fotodetecciones que se convirtan con ese vehículo. Entonces, ¿qué pasa? Demandaron el artículo 10 de la ley 2161 del año 2021 y ya, cuando, digamos, hacen una demanda de esas, la Corte Constitucional empieza a pedir conceptos. Entonces, le pedí un concepto a la Procuraduría y ya le pide concepto, digamos, inclusive al público en general. Pero entonces ya varias entidades emitieron sus conceptos y uno de los conceptos más importantes es el de la Procuraduría, que dice que ahí inclusive les dejo en la descripción de este video el comunicado de prensa donde está el resumen del concepto, porque el concepto sí realmente es como más o menos larguito, es como de unas seis páginas donde la Procuraduría dice básicamente que no se puede hacer responsable, digamos, a las personas, sino de manera personal, es decir, por infracciones que ellos mismos hayan cometido y no por infracciones que hayan cometido otros. Y otra cosa muy importante es que la Procuraduría dice que esa norma del artículo 10 de la ley 2161 del año 2021 no cumple con el principio de unidad de materia, es decir, porque la ley 2161 del año 2021 lo que pretendía era regular el SOAT y hacer, digamos, una estrategia para que las personas compraran el SOAT, ¿cierto? Para que fuera más fácil adquirirlo. Y bueno, así son las modificaciones en el tema del SOAT específicamente, en el SOAT, SOAT, SOAT. Y entonces la Procuraduría dice, venga, ¿y qué tiene que ver una fotodetección por semáforo en rojo, una fotodetección por parase sobre la cerebra con el SOAT? No tiene absolutamente nada que ver. Eso viola el principio de unidad de materia, viola el artículo 158 y 169 de la Constitución Política. Entonces no hay unidad de materia. O sea, ¿qué tiene que ver ese tema de revivir la solidaridad y infracciones de tránsito con regular el SOAT? No tiene absolutamente nada que ver. Y entonces también solicitamos por eso que se declare inexequible el artículo 10 de la ley 2161 del año 2021. Ahora finalizo con esto. Yo les he comentado que según el argumento número 59 o el punto número 59 de la sentencia C-038 del año 2020, la corte en ningún momento ha dicho, ah, no, que cuando sea por SOAT y técnico mecánica, ahí sí usted automáticamente lo pueden sancionar por no tener la técnico mecánica del vehículo y no tener el SOAT porque es responsabilidad suya como propietario. La corte dice que en esos casos también deben identificar plenamente el infractor. Sentencia C-038 del año 2020. La diferencia acá es que la procuraduría, en este caso, en el tema del SOAT, dice, ah, sí, si usted es propietario del vehículo, sí debe velar porque su vehículo esté circulando con SOAT. Personalmente no estoy de acuerdo o puede que sí o puede que no, pero eso lo está diciendo ya la procuraduría, que así usted, digamos, no tenga el vehículo hace 20 años, usted debe velar porque ese vehículo, así usted no lo tenga en su poder, esté circulando con SOAT. Eso es lo que está diciendo la procuraduría. Yo no estaría muy de acuerdo con eso, pero eso es lo que está diciendo la procuraduría en este caso. Entonces, por eso que les anuncio que se va a venir una sentencia de la Corte Constitucional porque ya la Corte Constitucional está pidiéndole conceptos a varias entidades para dar otra sentencia contra las fotomultas. Es decir que les fueron por lana y salieron trasquilados los dueños de las cámaras de fotomultas que hicieron lobby para que sacaran la ley 2161 del año 2021, lo lograron. Claro, yo creo que cuando la sacaron y dijeron, bueno, esos sobornos que le dimos a los congresistas funcionaron. Qué bueno esa platica que le hemos dado de congresistas para que le acaran en el artículo 10 de la ley 2161 de 2021 funcionaron. Nos sacaron una ley a favor de nosotros, revivieron la solidaridad y le salió el tira por la culata porque resulta que por haber sacado esa ley que es inconstitucional, se les va a venir otra sentencia. O sea, antes eso los va a perjudicar más a los dueños de las cámaras de fotomultas y los digo de frente, así me manden a pagar hackers para que me tumben este video como ya lo han hecho con varios videos, así paguen hackers para que me cancelen esta cuenta de Facebook como ya lo han hecho con varios videos, por eso les pido que por favor publiquen este video por todas partes antes de que me lo borren en Facebook porque esta información no la van a ver en ninguna parte y los que saben les da miedo decirla, entonces yo sí se las digo. Les salió el tira por la culata, se viene otra sentencia contra las fotomultas, otra sentencia de la Corte Constitucional y con eso ya serían tres sentencias grandes, digamos, por decirlo así para que me entiendan. Ese no es el término jurídico pero se vienen tres sentencias pues ya serían tres sentencias poderosas contra las fotomultas que dirían la C530 del año 2003, la C038 del 2020 y esta que viene. ¿Por qué? Porque si bien hay otras sentencias como la C980 del año 2010, la T051 del año 2010, esas sentencias no hablan específicamente de las fotomultas o cuando hablan de fotomultas hablan sobre el tema de la notificación por correo y todo eso, pero no hablan específicamente de que deben identificar plenamente el infractor. En cambio, la C530 del año 2003 sí dice que deben identificar plenamente el infractor. La C038 del 2020 dice que deben identificar plenamente el infractor y esta sentencia que se viene ya para este año de la Corte Constitucional también va a hablar sobre fotomultas y sobre que deben identificar plenamente el infractor. ¿Qué significa eso? Que se va a crear un precedente judicial que es un precedente judicial que cuando hay tres sentencias de la Corte Constitucional en el mismo sentido ya es de obligatorio cumplimiento que todas las entidades del Estado la cumplan, la, digamos, la hagan realidad, digamos, la obedezcan y, digamos, se puede exigir que la cumpla porque ya hay un precedente judicial, o sea, ya habrían tres sentencias de la Corte en ese mismo sentido. Y por último les digo esto, inclusive uno de los abogados de la veeduría de la movilidad está pensando en solicitar cuando salga la sentencia que viene esta última contra las fotomultas que ya se viene pedirle a la Corte Constitucional que haga una sentencia de unificación. Eso es un tema técnico, no sé si me van a entender. Y es una sentencia tipo SU. Hay varios tipos de sentencias. Sentencias tipo T, sentencias de tutela. Sentencias tipo C, que son digamos sentencias que fallan acciones públicas de inconstitucionalidad y las sentencias de unificación que es cuando hay muchas sentencias que hablan de lo mismo. La Corte dice vamos a sacar una sola sentencia para cubrir digamos todas estas sentencias que están hablando sobre lo mismo para que no tengan que mencionar diez sentencias distintas. Vamos a sacar una sentencia de unificación que hable, que recoja lo que decimos en esas cinco o diez sentencias y pues vamos a hacer la que para que la gente la utilice más fácil. Entonces, el ahogado de la movilidad de Medellín y la nueva metropolitana mi gran amigo Carlos Echarría está pensando en tirar una solicitud para que la Corte Constitucional saque una sentencia de unificación que reúna todas las sentencias anteriores que tienen que ver con las fotodetecciones y una sentencia de unificación obviamente es mucho más poderosa o tiene más peso que digamos una sentencia tipo C o una sentencia tipo T que es sentencia de tutela. Y bueno, eso sería todo por este video. Por favor, compártanlo, denle me gusta, si lo ven por YouTube suscríbanse en un botón rojo que está por acá bajado y activen la campanita de notificaciones y les suplico por favor, ayúdenme a compartir estos videos que me tumbaron una cuenta de Instagram que tenía 15 mil seguidores me la hackearon los dueños de las cámaras de fotomultas están pagando hackers me tumbaron una cuenta que tenía 100 mil seguidores bueno, mejor dicho perdí como 200 mil seguidores de un día para otro entonces una sea mi grupo de Telegram para no perder el contacto y todos los seguidores que he tenido estemos en un solo punto y yo puedo seguir mandando esta información y así me cierren todas las cuentas yo puedo seguir mandando información a través del grupo de Telegram y que esta información tan importante todo Colombia la conozca para que aprendamos a defendernos de estos abusos y bueno y para que en general abramos los ojos y mantengamos bien informados Dios los bendiga muchas gracias de estos abusos y que la conozca